Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este avance del parche 12.14 Y bueno, sin más, hay cosas cuestionables, dejémosla ahí Si te gusta mucho el vídeo, como siempre, le podéis dar un pedazo de like a ver si llegamos a 3000 en 24 horas Que estaría súper bien, y obviamente os dejaré en la descripción el enlace a esto por si lo queréis chequear tranquilamente Campeones buffados, campeones nerfeados, ajustes y al mismo tiempo diferentes cambios en runas, objetos, etc O sea, es un parche que no está mal, bastante denso Campeones buffados, empezamos por Pantheon en la jungla, que ya os comenté que le van a meter más daño en la Q a los bichos de la jungla Para mí no acabo de ver el punto de esto, os lo dije en el otro vídeo, veo que Pantheon no saben ya dónde ubicarlo Es la sensación que me da Empezó como top laner, se jugó como support, acabó siendo viable como mucho en medio y ahora en la jungla Pues bueno, ok, recibido Siguiente, Jarvan Curioso esto No sé qué le van a hacer, pero yo creo que Jarvan realmente no es tan mal jungler como puede parecer Y depende del buffo puede ser un pick bastante interesante Teemo ¿Era necesario Riot? No tenéis más campeones a los que buffar Bueno, Teemo, sin más, la verdad es que es un campeón que no juega en el que lo crió, o sea que es comprensible que lo buffen, pero no me gusta Alistar No me lo esperaba, pero bueno, realmente podrían buffar a todos los soportes tanques y se podrían quedar tan panchos porque actualmente no hay ninguno bueno prácticamente Leblanc, que este pese a lo difícil que es el campeón actualmente no merece la pena jugarlo Sí que es divertido todo el rollo, ¿no? Pero en cuanto a campeón competitivo es, hostia, me estoy pegando una matada que te cagas Y luego voy con cualquier mago, meto dos habilidades ultra fáciles de dar Y meto un one shot y con Leblanc pues hay mucho más aprendizaje, digamos Así que con lo mala que es y lo que, poco que renta jugarla, veo bien un buffo Y Varus, no sé, yo creo que a este ya, es que ni buffo ni nerfeo, yo creo que tienen que hacer un pensamiento Porque es que no saben qué hacer con él chicos, o sea, vemos buffo, vemos nerfeos, vemos transiciones, vemos de todo Y parece que está en el aire el campeón No es bueno, hagan lo que hagan, no sé, sin más, yo creo que este campeón es el típico candidato a darle una vuelta Y luego veremos lo que hacemos Campeón nerfeado, Sivir, mejora de carry del juego sin duda, se lo merece Yumi, más de lo mismo, mejor soporte del juego, se lo merece, sin ningún tipo de duda Lo de Sivir, es decir, que ha sorprendido bastante Yo personalmente no pensaba que iba a subir tanto en las tier list Sabía que los cambios iban a ser o está rota o es una chusta Pero no pensaba que realmente iba a ser el champion roto Me ha pillado un poco por sorpresa Serafine bot, eso quiere decir, supongo que es la Serafine que se juega como a pecarry entre comillas Y que sinceramente no tiene mucho sentido O sea que es lógico que le haya caído un nerfeo a esto Siguiente nerfeo, NAR Este no me lo esperaba No creo que sea un campeón En particular NAR Que necesite un nerfeo Yo creo que hay campeones En cuanto a top laners Que merecen un nerfeo bastante más urgente que NAR Y le puedo dar una lista si quieres Pero vamos Tenemos a Darius, tenemos a Fior El que queráis, o sea, no sé por qué recibe un nerfeo NAR Supongo que tema de competitivo o algo por el estilo Porque otra cosa no lo entiendo Zeri, otro más a la colección Y Renata que junto con Yumi Pues son un poco el top de los soportes Renata, Yumi, Sena a veces sube un poco Pero es un poquito el meta de soporte Que llevamos ya unos cuantos parches Así que también es lógico que le caiga un nerfeo Para mí Los nerfeos están bastante mejor que los buffos Pero me falta algo O sea, esto de ajuste Wukong Que básicamente te da más daño en la ultimate Un poquito más de regeneración de vida base Y le quitamos la de la pasiva Pues esto ajuste, no Esto tiene que ser un nerfeo como un camión Porque Wukong se merece un nerfeo Y no, tienes ahí un sube y baja Pues no sé, son cosas un poco XD Atrox, tema de cambios en las curaciones Como os comenté también Rast, más de lo mismo Quitan curación y buffaban otras cosas Que ahora mismo no me acuerdo Yana, más de lo mismo Menos curación en la pasiva de la E Y menos escudo en la pasiva de la E Más escudo en la E como tal Y más curación en la ultimate Y Gunplan, que es esta transición Podríamos decir Más que transición, te están diciendo Hazte un Gunplan crítico Es lo que os comenté De que la pasiva ahora tiene un escalado de crítico Y bueno, en general las habilidades Escalan con crítico Bastante más que antes Por lo que simplemente te están diciendo Que te lo puedes hacer como antes Sí Pero va a ser peor alternativa Que hacerte un Gunplan de crítico Que por otra parte es la build principal Podríamos decir Que se lleva actualmente con el campeón Lo que queda, esto de systems Cuando pones systems Ya sabéis que son cambios En la grieta del invocador En las runas En los objetos Un poco más un cambio general Podríamos decir que no está enfocado a campeones Entonces, tenemos varias cosas Todo esto son Bueno, aquí hay míticos Aquí hay un poquito de todo Que serían La capa de fuego solar Que Mejor no hablo O sea, esto yo no sé Cómo han tardado tanto En En nerfearlo Estamos hablando de un objeto De full tanque Que se está jugando con Diana Se está jugando con Master Yi O sea Solo con eso ya No necesitáis más datos Y no tiene ningún sentido Entonces van a nerfear La motosierra punky Esto no me lo esperaba Ni de coña Pero bueno Supongo que el tema de iras graves Es lo que van a tocar Challenging smite Creo que es el rojo Si no me equivoco Un smite que Bastante roto está Desde hace mucho tiempo Pero bueno El tema del sustain en early De runas y objetos Que van a cambiar Bastantes cosas al respecto Están un poco aún Afinando Las curaciones ¿Vale? Y veis estos cambios De curaciones de campeones Runas, objetos Y también Por supuesto Iridas graves Que van un poquito de la mano Y vais a seguir viéndolas Bastantes parches Tiene pinta Y esto de Encounter Mythics Creo que son Míticos de Digamos De De soportes de utilidad ¿Verdad? A lo mejor me equivoco Pero bueno Ya veremos los detalles Con más Detalle Al fin y al cabo Y lo último Tema de dragones Ya hablamos de que Los dragones ahora Tienen un poco más de vida Hacen menos daño Y al mismo tiempo Te dan bonificaciones Más potentes que antes Y creo que es lo más Destacable Probablemente Más allá de todo Lo que os acabo de comentar Quizá lo más destacable Del parche Es esto de aquí Que al final Los dragones Quieras que no Son un objetivo clave De los objetivos Más potentes del juego Y son objetivos Que van a cobrar Todavía más importancia Y por supuesto Superioridad De la zona de abajo Del mapa Más todavía Top lane Existes Y bueno Y el tema Individual reward Personamente No sé a qué se refiere Pero bueno Ya lo veremos Entonces yo sobre todo De este parche Me quedaría Con algunos campeones Nerfeados Que claramente Se lo merecían Ajustes un tanto Cuestionables Desde mi punto de vista Sobre todo El de Wukong Me parece criminal Y el tema De los dragones Quedaos con esto Porque los dragones Ahora van a ser Todavía más importantes Y bueno No os voy a decir Cambio de meta Porque ya eran Super importantes Pero que lo tengáis En cuenta Que todavía La bot lane Va a cobrar Más importancia Y la top lane Menos todavía Si es que puedes Tener menos importancia A la hora de Tener impacto Al fin y al cabo Lo de la top lane Es curioso Campeones super Ops Porque hay campeones En la top lane Que son locuras Pero en sí El top lane El rol del top lane Tiene un impacto Nulo Prácticamente En las partidas Un rol curioso Bueno Nevermind Chicos Si os ha gustado mucho El vídeo Ya sabéis Le podéis dar Un pedazo de like A ver si llegamos A 20 mil A ver si llegamos A 2 mil Por ejemplo En 24 horas Y mañana por la tarde Os traeré esto Con el detalle Que seguramente Saldrá en unas horas Pero sinceramente Estoy muy cansado Y me voy a ir a dormir Así que Mañana tranquilamente Os lo traigo Que total Aún queda una semana Para que salga De manera oficial Así que tranquila Hasta luego Que vaya genial chicos Un fuerte abrazo Y hablo así bajito Porque es bastante tarde